Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora voy a preparar una ensalada de soconostle. Ya tengo aquí los soconostles, tengo seis soconostles y tengo también un ramito de cilantro, cebolla y tengo unos chiles de árbol. Del cilantro, cebolla y chiles es al gusto. Los soconostles son ácidos, entonces pues este tipo de ensalada se da mucho de para allá, para Guanajuato. O sea, muchas personas lo comemos así en ensalada o también guisado, que le llamamos gallo. Entonces, bueno, vamos a empezar a pelarlos o soconostles y también voy a hacer una salsita de chile seco de molcajete. Y para mi chilito de molcajete voy a utilizar ocho chiles puya y también 18 tomatillos de hoja milpero. Y bueno, vamos a empezar a tostarlo. Ya bien lavadito los tomates y a asarlos. También vamos a tostar los chiles puya. Aquí me voy a quedar tostando los chiles y los tomates para pelarlos o conostles. Bueno, ya estoy terminando de cortar los chiles en pequeños trocitos, así, sacándole las semillas para que no salga tan picoso. Pero si le quieren echar las semillas va a salir un poquito más picoso. Y también se me pasó decirles que le voy a poner un dientecito de ajo, le voy a poner sal y le voy a poner un chorrito de agua y a moler. Bueno, ya está listo el chilito ya molido y le vamos a empezar a poner los tomatitos. Ustedes quieren molerlo de a poco a poquito o todos así. Aquí los voy a seguir moliendo y miren, les voy a mostrar qué rico va a quedar. Bueno, yo los soconos que los voy a pelar con el pelapapas. Aquí está, miren. Si no tienen pelapapas, pues con el puro cuchillo. Así. Y si no, pues así con el cuchillo. Ya tengo también la receta del gallo de soconostle por si gustan buscarla y si gustan saber qué es gallo de soconostle. Y luego ya después, una vez que ya está así bien peladito, lo que voy a hacer es abrirlo hacia la mitad. Así. Y le vamos a sacar las bolitas que tienen adentro. Muchas personas lo echan con todo y las bolitas, pero a mí no me gusta. Así. Así se los vamos a quitar bien, bien. Como les vuelvo y les repito, si ustedes se las quieren quitar, si no se las quieren quitar, no se las quiten. Y ahorita ya los vamos a quitar. Y así voy a hacer con todos los que me faltan. Bueno, ya una vez ya enjuagaditos, miren. Así quedan. Y vamos a empezar a picarlos. En pequeños cuadritos o del tamaño que ustedes prefieran. Así los vamos a quitar. Así no lo vamos a comer en crudo, eh. No va a ser cocido ni nada. Aquí me voy a quedar picándolos. Para ahorita ya ponerles la cebolla y ponerles el cilantro. Bueno, una vez que ya estén así picados los soconostles, le vamos a poner el cilantro también que ya está picado. Ya esto es al gusto de cada persona. Y si se lo quieren poner, pero pues sí se lo recomiendo. Pero ese ya es a gusto. Y de los chiles, también le pueden poner chiles serranos. Le pueden poner este... Pues chiles de los que ustedes tengan en su casa, de los que no estén tan picosos. Y le vamos a agregar sal. Y pues vamos a mixtearlo. Y bueno, pues ya, ya está listo para comer. Esta es la ensalada de soconostle. Miren. Y vamos a ver qué tal nos quedó. Bueno, como los frijolitos aquí en casa no deben de faltar. Voy a acompañarlos con unos frijolitos. Y vamos a ponerle salsita de molcajete. Así, miren. Y pues vamos a probar. Así. Vamos a hacer un taquito. Y vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Con permiso, eh. Bueno, pues esto está más que sabroso. Está, pero rico, rico. Salió una semillita. Por si escucharon qué trono. Son las semillitas. Por eso es que no me gusta dejárselas. Porque sí están bien duritas. Bueno, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias. Si no han probado los soconostles, consíganos. Y prepárense una ensalada así. Y verán qué rico les va a saber. Nos miramos hasta el próximo video. Que pasen un bonito día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!